0-0-0 no gané Sabía que no había ganado Sabía que no había ganado Muy buenas a todos, soy Mark Y sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Hoy nuevamente voy a jugar Solamente niveles Speedrun Ya que la vez pasada le gustaron mucho Así que vamos a darle play a este que se llama Violencia Speed Momentum 30 Sec Hecho por Flipface Está catalogado Super experto y tiene un 0.74% De victorias, así que Es hora de sufrir Vamos Mario A ver Speedrun Supongo que en esa sierra Hay un resorte Ok Por un momento pensé que podía agarrar La concha, pero me acordé Ahora que en Mario 1 1, perfecto Tengo que saltar bien en la orillita Y después Marcar bien hacia la izquierda Perfecto Esta parte no es muy complicada Ya, atento Llega Ay, rayos Al parecer este salto Al parecer este salto no lo tengo que hacer muy a la orilla Si no muero Vamos Izquierda Ahora Ay, de nuevo exactamente en el mismo punto Dije que iba a saltar antes y no lo hice A ver, salta en la base de la flecha Salta Perfecto Llega Ahora Perfecto Perfecto Impresionante No Era más a la orilla Oh Qué ingenioso el nivel Está muy bueno Me gustó Me gustó Me gustó Vamos Salta Salta Izquierda Perfecto Ahora Vamos Ay Hazle caso en la base de la flecha En la base tienes que saltar Ahora Perfecto Super Excelente Perfecto Esa es la moneda Llega Ay Ay, qué idiota Tengo que rebotar y Ay, 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 ay Ya, el camino se va armando Gente, el camino se va armando Perfecto Perfecto Ay, Dios Tengo que ir pateando la La bomba Ya Esa parte un poco lenta Así que voy a ver si puedo adelantar Un poco de tiempo en alguna parte A ver Ahora Perfecto Santa Super Ahora Es la moneda Es la moneda Es la moneda Perfecto Dos segundos Oh, está muy apretado esto 4, 3, 2, 1 Ok ¿Cómo gano tiempo? Ahora sí Ahora tengo mi duda ¿Cómo gano tiempo acá? Ahí está el error El error El error está al final Con el último rebot de la bomba Si lo hago bien Sale El error S neuras ¿Por qué? No 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 Lo No 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 I No No Creo que ahora sí Uno Se acabó 22 minutos Oh, es todo difícil Es todo complicado La parte de la bomba no le pillaba el ritmo Ese fue el gran problema Pero nivel superado, no creo que sea récord Ni nada, pero Excelente nivel, ahí tienes tu star Flip face Nivel superado Y salimos Y ahí está el banderín Bueno, el siguiente nivel Se llama Time Quest, hecho por Alfred Tiene un cuánto No alcancé a leer Un 1.15% de victoria, está catalogado Súper experto, así que Vamos a ver si subimos o disminuimos Ese porcentaje, a ver Alfred, tu nivel, a ver Time Quest A ver, supongo que no es necesario Son 20 segundos también Así que vamos para allá Yo creo que lo ideal Es no frenar, ¿verdad? A ver, voy a intentar no frenar Prende un poco, rayos Uy, ¿cómo subo eso? Me quedan 3 segundos Ay, no saltee Ay, ¿por qué ahora no saltee? Ah, maldición ¿Qué? Perdón, perdón ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahora Se acabó Cero, cero, cero Uhhh ¿Qué speedrun más preciso? Ah, se veía simple Pero no Me costó casi 10 minutos Está preciso 19.994 No se puede bajar eso Así que Ahí está Tu star Alfred Y salimos de acá Y ahí está el banderín De que ha sido superado Bueno, el siguiente nivel Está hecho por un mexicano Que se llama Dado Dado Cool Speedrun 20 seconds Lo han jugado 46 personas Y tiene Un 0.80 y tantos A ver 88% de victoria Así que Aquí voy yo Para superarlo A ver A ver Wow Está extremo el inicio Está extremo el inicio Oye Oye, me estafaron Eso no me lo esperaba Ja No más darle caso A la Z cuando te lo pidas Mal ¿Por qué salté? ¿Por qué salté? Ahora Spin Spin Salto normal Ay, me equivoqué Perfecto Corre nomás Salta acá Perfecto Salta Era más a la orilla Era más a la orilla Vamos Spin Perfecto Spin Lanza Salta Ahora Arriba Perfecto Acá en la orillita Ay, no lo sé Sabía Sabía que no había salido Sabía Super Vamos Uy Perfecto Acá en la orillita Ahora Cero, cero, cero No gané Sabía que no había ganado Sabía que no había ganado Está preciso esto Vamos Más rápido Vamos Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Sin frenar Vamos Ahora Uy, ahora sí gané Ahora sí gané Ahora sí gané Uh Qué divertido Que me haya salido 0, 0, 0 Y no lo habría pasado Nivel superado De dado Excelente Un speedrun Muy, muy preciso A ver Cuánto saqué Oh, no fui récord Pero bueno Nivel superado Ahí te va tu Star dado Y ahí está El banderín Bueno Y el último nivel Que voy a jugar El día de hoy Se llama Gerudo Desert Hecho por Himsam Es un nivel musical Tiene un 2% de victoria Así que Vamos para allá Estoy empezando Estoy empezando En hacer una sección De solamente niveles musicales No sé si le gustaría Déjame en los comentarios Por favor Ok Oh En México Qué buena A ver Esto continúa Oh No No Pucha Ah Quiero conseguir las monedas Igual pasa que hay el final verdadero Ay Que está difícil Ese salto Jajaja Ay Que había martillos No me había dado cuenta Pero mal que no me cayó ninguno ¿Cómo tomo Esa Ok No sé cómo tomar esa moneda roja Ahí hay otra A ver Debe haber alguna forma Bueno Nivel superado Voy a intentarlo con el final verdadero Para ver Qué hay que hacer Porque no No entendí muy bien Vos de nuevo Yo me adelanto Ya Mira 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 tú Que llega Mr. Egg Ya Ok Creo que ahora sí se puede Me faltaba un complemento Ay Ya Me faltó un complemento Para conseguirlo E Yo Ya Yo Yo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Que me costó llegar hasta acá! ¡Ah! Me empezó a picar el ojo, maldición Por favor, lláveme a un lugar bueno ¡Gracias! 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 ¡Final verdadero! ¡It's coming! ¡Uh! ¡Que botó cosas! ¡Se acabó! ¡Oh! Estuve como 25 minutos Estentando de sacar el final verdadero ¡Jejeje! Estuvo difícil eso Pero bueno, superado Con final verdadero Course clear Ahora si te llevas tu star Himsan, excelente nivel Y salimos Y ahí está el banderín De que ha sido superado Bueno, nada más gente, espero que les haya gustado este video de Super Mario Maker Si fue así Por favor regálame un like Los niveles, cuando inician Sale el código, así lo pueden jugar Ustedes, así que espero Que hayan disfrutado de estos niveles, espero que también Los jueguen, así que Espero que les haya gustado, recuerden Suscríbanse y compártelo con sus amigos Y nos vemos en un próximo video para el canal Un saludito a todos Y hasta la próxima, adiós Muchas gracias por ver mi video ¡Suscríbete al canal!